un ataque con cuchillo, él va a ser el que me va a atacar, por supuesto yo voy a ser el que se va a defender, si, el ataque con cuchillo, el primer ataque, yo bloqueo, ahora, le voy a atacar, si, ataque, yo bloqueo, bloqueo, paso por abajo, y él dice, ay, ay, para, no, no, ay, cruz, ya, cruz, ahí, ay, no, 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 yo te digo cuando atacar, porque si no, no, no puedo decir, para, ataca ahora, yo defiendo, para, para, ay, no, 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 te ataco, cruz, ves, no, 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 ataca con cuchillo, ahí va, defiendo con patada, ah, ahí, ¿en serio, Eduardo? Sí, yo con esto, ahí, eso, ahí, ahora sí, perfecto, bueno, para, 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 para,